Buenos días, mi nombre es Rogelmi Mijares, soy representante de una alumna del Centro de Educación Inicial Pastoloro Pesa, la cual estamos siendo afectado desde el inicio de clases 2017-2018. Otro colegio no prestó la instalación porque nuestro colegio está con muchas filtraciones y no acto para los niños. ¿Qué pasa? En el otro colegio los niños están muy hacinados. El primer nivel está en un salón, es un poco pequeño y los baños están muy retirados para los niños. El segundo nivel está en un aula donde no hay luz y los niños trabajan a oscura. El tercer nivel está ubicado en la biblioteca, la cual cada vez que el colegio tiene algún evento los niños tienen que salir. No cuentan con pizarra y no pueden salir acto para un primer grado. Eso es todo por el mundo. Para el pitazo, Griselda a compo.